Bueno que tal amigos, este, hoy les voy a presentar un nuevo tutorial sobre como verificar que el celular que estoy comprando es realmente, por ejemplo, aquí en mi país, en México, están saliendo muchos clones de S4 y como mucha gente no sabe como realmente son, pues les dejaré una aplicación para que sepan que si van a conseguir un S4, que si lo van a comprar no en la tienda, sino a un desconocido mediante internet verifiquen bien que es realmente un S4, un HTC One X, etc. La aplicación que vamos a ver es Antutu Benchmark, que se encuentra también en la Play Store y es totalmente gratuita, solo la descarga, no pesa mucho, pesa como, ahí dije, 9.78 megabytes, unos cuantos minutitos este, lo primero que hay que hacer para verificar que realmente es un, por ejemplo, el mío es un Galaxy S4 para verificar realmente si es un S4 nos vamos normalmente todos, todos al comprar un celular, nos vamos a configuraciones información del teléfono y el modelo pero he notado que los clones son réplicas, o sea que esto también sale también sale el número de modelo y puede ser el I el I377M parece que es el S4 de Telcel aquí en México este y aquí aparece y o sea este, todos nos vamos ahí pero ahora les vengo enseñando como saber si realmente es un S4 comencemos entramos en la aplicación no pues aquí le damos para atrás este le damos a test este aquí les va a decir su modelo pero realmente ahí puede ser modelo X porque realmente no te está diciendo la información que le da el teléfono no realmente la la tuya la porque los clones son dicen que son de cuatro núcleos pero trabajan como si fueran de solo uno o dos porque realmente no son rápidos ya he probado un amigo ya lo estafaron y es por eso que les hago este video porque no se vale que realmente los S4 no están baratos yo me lo compré con el sudor de mi frente este y si me costó mucho trabajo conseguir un S4 porque no son celulares baratos y como para que llegue alguien pero de a ese precio como que unos mil pesos abajo que realmente preferiría comprarlo de la compañía o sea de la centro de atención hay una tienda de de mi compañía telefónica pero no se vale que que te estafen de esa manera y aquí ya va por por eso checando el multitask que es el multitask es ver la el rendimiento de tu celular está probando el rendimiento solo esperamos un poco miren está viendo lo que es el la velocidad de tu celular o sea que la pantalla no tenga lag ni nada eso me parece que es para ver la calidad de la pantalla o sea la resolución o sea tú no pues puedes verlo y ver si por ejemplo en el meos se ve buena calidad pero si lo tratas en cloud se va a ver realmente feo ahí está checando el 3D lo que es el 3D este pues no vamos a comparar lo que es una computadora con esto pero pero pues la calidad es es buena realmente es buena mi AC4 es de 4 en núcleos miren estas son las estadísticas para saber que realmente tu celular es el original debe de el S4 debe de encontrarse aquí o sea el mío es otro modelo no es el oficial o sea me refiero a que este es de mi compañía que es Nextel Nextel de México que es la M919D pero este es el Galaxy S4 dentro de 8 núcleos este y aquí se debe de encontrar su celular debe de alcanzar mínimo 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 20 20.000 puntos de estos mínimo porque realmente si tiene menos es que te están estafando así que ponganse bien al tiro y yo recomiendo que lo compren de la tienda porque pues si lo compren de la tienda pues ya tienen garantía su nombre etcétera y pues bueno este suscribanse denle manita arriba y comenten de que quieren el próximo video yo estoy haciendo ideas aleatorias o sea por ejemplo ayer hice uno de como instalar el whatsapp plus este y recomiéndeme juegos para hacer gameplay o sea por ejemplo flappy bird tengo un GTA Minecraft extra pero mándenme sus comentarios y díganme de que quieren el próximo video sobre que quieren que hable bueno me despido amigos y cuídense mucho pero pónganse muy bien porque he visto que hay unas estafas enormes en mercado libre en lo que son grupos de facebook de compra y venta de celulares este he visto que hay unas estafas enormes que son réplicas realmente son réplicas bueno los dejo amigos ahí nos vemos